Cuando estés en el cielo Y es que tú llegas primero Cuando estés en el cielo Mándame una postal Yo te he de extrañar Con cada que no, no Si es que tú llegas primero Hoy están mis sueños más tranquilos Puedo oír esos gritos Es un común despertar en el cielo En el cielo En el cielo Yo te he de extrañar Yo te he de extrañar Yo sigo siendo igual Aquel perro infeliz Que hoy vaga sin dueño Hoy vaga sin ti Hoy vaga sin ti Yo sigo siendo igual